Grupo Cero Televisión Muy buena Asa Muy buena Asa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevo ¿Qué vamos a hacer? Así insistiendo Dice Menaza que permanecer es triunfar El éxito Permanecer Hoy he traído algunas frases de Menaza Reflexiones Dice reflexiones sobre la guerra en general Dice Ha estallado la madre de toda la guerra Si todo el mundo occidental está muy contento Es una guerra Dios no puede protegernos ¡Qué barbaridad! Yo no me explico cómo la guerra trajo tanta alegría Y ahora parece que también es así, ¿no? Sí Claro que parece una situación de guerra La guerra lo que provoca es la gente ¿Por qué? ¿Por qué provoca alegría? Debe ser por la descarga de pulsiones agresivas ¿No? Claro Y también hay para una parte Que tienen el poder sacan partido siempre de las guerras Ah, que dices que se están ganando un montón de dinero Es como haber ganado la lotería, ¿no? Y dicen Claro, porque las madres que mandan a sus hijos a la guerra No pueden estar contentos Aquellos que tienen su pequeño negocio No pueden estar contentos Bueno, pero hay gente Y toda la gente que se está yendo ahí por ahí Para ir a hacer la guerra Hay gente que le gusta Y además Es un lugar para ir a hacer la guerra A matar impunemente Tú te pierdes esa ocasión Yo me lo estoy pensando Poder ir a matar impunemente Clemence, Clemence Bueno, pero ¿qué es lo que hacen en la guerra? Bueno, pero nosotras si vamos a la guerra Si nos toca ir Tendremos que ir al frente Como psicoanalistas A escuchar A escuchar Como ciudadanos pasivos nos va a tocar Queramos o no Estamos apoyando a la OTAN Aunque no queramos Claro, con nuestra pasividad Somos partidarios de eso, ¿no? Porque si nuestro gobierno va Si nos representa en esa cosa De nosotros estamos aquí Vamos a apoyar como sea Con todo lo que sea Pues quiere decir Que si está ya una guerra Que ojalá no Pero una guerra de esas Hay en plan guerra mundial Tenemos que ir con todas las consecuencias O que luego vamos a decir No, no, no O estás o no estás Luego nos van a pedir participación Y una vez que es una guerra Ya Estamos participando Si fue Sánchez Y llevó armamentos Y ya estamos Ya estamos Pero creéis que los gobiernos Resulta horrible Pero creéis que los gobiernos Representan a la gente Es que yo creo que cada vez Representan menos al pueblo ¿No? Cada vez No sé En este caso Con lo de Ucrania Todo el mundo Ha salido a apoyar A hacer donaciones económicas A llevar camiones Con ropa También hay que decir Virginia Que yo nunca había visto Una guerra con tanta publicidad Bueno, sí En Madrid Hay publicidad En carteles En todos los lugares Cada vez que abres un vídeo En Youtube Hay un cartel Dona dinero Nunca había visto Un movimiento de marketing Pro guerra A favor de Ucrania Nunca jamás Claro, ¿no? En las calles En las calles Hay carteles que te dicen Somos Ucrania Eso me hace sospechar Y lo peor Que no se sabe Dónde va ese dinero Porque por ejemplo Haití estuvo destruida Después de la catástrofe Un montón de tiempo Y había un montón de dinero Que no se sabe Que se mandó para eso Y no se sabe Dónde está Pues imagínate Porque son movimientos De ultraderecha Los que están Detrás del gobierno De Ucrania Y de todo ese movimiento Contra Rusia O sea que No sé Nada bueno Ningún sitio bueno Puede ir ese dinero Y la gente está haciendo La buena acción Supuestamente Pero no se sabe Al final uno Te acaban engañando Y uno creyendo Que hace una buena acción Está colaborando Con Con no se sabe Con los asesinos Con los corruptos Claro Porque le hacen Tanta publicidad Como dices tú Es de sospechar Es de sospechar O sea No le dedican Ni dinero a nada Ni a la educación Ni a la salud Ni nada Están recortando todo Y si de repente Sacan un montón de dinero Para hacer publicidad Para apoyar esa causa Para Para ocuparse de un país De que nadie se ha acordado De ese país En la vida Claro Como nadie se acordó De Irak Digo que hay Muchos intereses Y también hay que Hacer un Una investigación Sobre Histórica Sobre Lo que representa Ese país Y ciertos intereses Para Dos bloques Como son Estados Unidos Y Rusia El poder que tiene Estados Unidos Sobre Europa Etc Etc Entonces solo aquellos Que están bien informados A ese respecto Pueden tener Una noción Pues más Realista De esto que está pasando Porque la mayoría De los ciudadanos Estamos a dos velas Y nos creemos En eso que nos dice La publicidad Los medios de comunicación Que es totalmente Salso Estuve leyendo Informaciones Que dice que Estados Unidos Está conversando Con Singapur Con países Alrededor de China Para En previsión De un ataque A China Hay algunos Que dicen eso No sé si Biden O están tan Chiflados Como para Atacar China No pues China Ya su Ministra De asuntos Exteriores Salió diciendo Que China No era la China De hace 120 años Que no se iban A dejar Someter Pero mira La muñeca Que han puesto Porque la muñeca El otro día Vi un vídeo De Biden Que se da la vuelta A la pared Saluda a la gente Delante Se da la vuelta A la pared Y saluda también Es como una muñeca ¿Sabes? Como una muñeca Que le han puesto Una pila Y está ahí Saludando Hasta contra la pared Es decir Que el tipo Ya está Mandado No sé Es como Ya está Loco Son capaces De hacer una acción Así Pero Y claro Contra China Que como no ha entrado Ningún conflicto Bélico Pues se está enriqueciendo Y a base de trabajo De comercio De Y eso también Les molestará Claro Claro Y como tú has dicho No es la China De hace 100 años Que no tenía Ningún tipo De estructura Defensiva O armamentística Eso ya no es así Ahora es un país Que tiene una poderosa Estructura de defensa Que además Tiene alianzas Con otros países En el mundo Y que no piensa Dejarse pisotear Por esa hegemonía Además era como Como Rusia Que conoce Muy bien Su enemigo Claro Es decir Que China conoce Muchísimo mejor Estados Unidos Que Estados Unidos China Pero aparte China y Rusia Son países Que han hecho La revolución O sea Que son países Que se han rehecho China en 120 años Se ha construido Como país Antes era O sea Ha cambiado totalmente Era un país Donde la gente Era pobre Donde estaban sometidos A los No A las Revoluciones Populares De la gente Del pueblo Del pueblo En 120 años Han acabado Con la pobreza Del país Con un país Que no es un país Como España Quiero decir Que son 1400 millones De personas Es que es una bestialidad Lo que han conseguido Hacer en tan poco tiempo Es una cosa Impensable Entonces no No se puede Con un país así Acabar Que no pueden No pueden No pero Acabar No Pero enseñar Que están Chiflados Eso sí Van a poder Enseñar Si realmente Pretenden Algo Velicoso Frente a China Es que van a enseñar Que están Chifladísimos Bueno pero ya Están chiflados Esta mañana Veía un reportaje En el pequeño Tiempo Para arreglarme Y hablaba De la De la grave Crisis De De las drogas En Estados Unidos Durante los años 90 Los médicos Fueron Aleccionados Para recetar Psicofármacos A la población Y ha habido Una epidemia De jóvenes De gente De Muertos Y adictos A fármacos De curso legal Recetado por médicos Entonces un país Que fomenta eso Simplemente Para que haya Enriquecimiento De esas Industrias Farmacéuticas Es un país Totalmente Loco Bueno pero Desde España También estás Sí que es el máximo Consumidor De De psicofármacos Pero es que España Europa Pero en Francia También dicen Que están ganando La ideología Norteamericana Es nuestro modelo Es nuestro modelo Yo desde que nací Toda la televisión Lo que me ha metido En la cabeza Era Estados Unidos Eran las películas De Estados Unidos El modelo De Estados Unidos El amor De Estados Unidos Como ellos Invadían Y eliminaban Las costumbres Y la idiosincrasia Propia De cada país Que como vemos Eso ya es como Ser antiguo Como vas a ser De tu cultura Eso es antiguo Es antiguo ¿Cómo te va a gustar El flamenco? ¿Cómo te va a gustar? Hablan culturas indígenas Que ahí en Latinoamérica Hay mucha riqueza indígena Y parece una cosa Claro Porque luego está La resistencia De la propia cultura O sea que Cuanto más intenta Es como en México Que les impusimos El cristianismo Pero debajo De las iglesias Estaban orando A sus dioses Y tal Le digo Pero que aquí pasa También lo mismo Porque esa insistencia De tanto Estados Unidos Estados Unidos Te hace también Genial Como que pasa aquí Una cosa En el propio sujeto También en contra De eso De una rebeldía También ¿Por qué Cuesta tanto Hablar inglés En España La gente? Porque también Hay una rebeldía Contra el idioma Por supuesto ¿No? Entonces Pero está esa contradicción Y también Virginia Nos hemos dado cuenta Que hay más hispanohablantes Que angloparlantes Hay más hispanohablantes Ojo Que aunque nos hayan dicho Que el inglés Es el El idioma universal Perdona Bonito Pero el idioma universal Ahora mismo Es el castellano O el chino Entre el castellano Y el chino No Más o menos Más o menos Entonces Que me vienen a contar Claro Sí Es verdad Además Que también En ese sueño Que vendían los americanos ¿No? Vemos también Muchas personas Que han emigrado Y que siguen emigrando A Estados Unidos A otros lugares Y que luego Están frustrados Porque no es Lo que le habían vendido ¿No? Porque Luego no tienen Esa Esa disponibilidad De No sé De cultura De la forma Que tenían de pensar ¿No? Que ven Que no coincide Cuando Cuando llegan A cualquier sitio De lo que realmente Ellos pensaban Que le iban a dar ¿No? Y que iban a conseguir allí Ni siquiera Seguridad social Claro No tienen Son todas privadas Las Los contratos Para la salud Es decir Que te pueden morir Y nadie te va a ayudar Porque no tienes dinero Hay clínicas Hay clínicas Hay clínicas En Estados Unidos En San Francisco En Los Ángeles Que la ciudad Más rica He visto Como hay pacientes Que están internados Y los dejan en la calle Porque no tienen dinero Y los dejan morir En la calle Fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Y hay algunas instituciones Hay algunas instituciones Que intentan Salvar la vida De esas personas Pero claro No son cosas privadas ¿No? Yo he visto un reportaje Que hay privados Exigente Que ha ganado Sin dinero Y ahora con su dinero Lo invierte Con sus modelos Y sus maneras De pensar Para ayudar A algunas personas Que se acerquen ¿No? Hay un tipo Que había hecho Un centro Con casas Y entonces Ayuda a la gente Ahí con un centro médico Hay como una Una cobertura Muy básica Pero que es para Digamos que la gente Normal O eres muy pobre Muy pobre Muy pobre O la gente normal No puede Tiene que pagar Un seguro privado Es que ellos piensan Esa ideología Norteamericana Piensa Que si te hago Una intervención quirúrgica Es igual A tantos mil dólares Que me puedo embolsar Para hacerme rico No piensan Que tengo Un método Una técnica Que salva vidas Pienso que tengo Una técnica Que me produce Tantos beneficios Bueno Pero que eso Es una manera Me estaba acordando Que una vez Escuché a Olga Que decía Contando de Alejandra Perdona Pero son cosas Para enseñar Eso de la corrupción En el pensamiento Porque decía Que Alejandra estudiaba Para aprender Y tener herramientas Para hacer frente Al enfermo Los otros Estudiaban Para aprobar El examen Entonces era como Otra manera Otra No es como Hay unos que están Pero el sistema Es corrupto El sistema Te desvía Te dice Tienes que aprobar Tienes que aprobar Que da lo mismo Como además Da lo mismo Como de lo que se trata Es aprobar Bueno Pero es el capitalismo Porque están hablando De que lo importante Es la facturación No es la salud Pero no sé Es una manera De capitalismo Porque no creo Que Alejandra Este ganando Ahora Menos dinero Que otro médico No me voy a hacer cuentas Ni sé de lo que hablo Pero Quiero decir Que No es que Porque estás trabajando Para la salud del paciente Que ganas menos dinero Claro Es que no es incompatible Hay como una cosa Lo malo Lo que pasa es que La salud Y la educación Tendrían que estar Al alcance De todo el mundo Tendría que ser una cosa Que no No puesta ahí A la posibilidad De la lucración Y no Sin tener en cuenta Al sujeto Porque eso Implica la vida De las personas La salud Y la educación Como en China En China Está todo liberado No es un comunismo Puro Ha incorporado El capitalismo Está todo Menos La educación Y la salud Que eso sí que está Como bajo control Del Estado Pero todo lo demás Es libre Digo que Pero es que Esos capítulos Precisamente Son súper importantes Para la vida De las personas Contar con salud Y tener educación Porque si no tienes Educación también De que eres un siervo Un esclavo Y también La vida de las personas Y la sociedad Y la sociedad humana Y la especie humana Claro Porque claro De generación Una especie Que con instrumentos Creados por esa misma especie Para su progreso Y su conquista Del espacio Y de no sé qué A su vez Se degenera De tal manera En el uso De esos instrumentos Que fomenta La degradación La degradación De su propia especie Y del medio En el cual vive Es que es Es absurdo ¿No? Claro Porque como se cree inmortal Es un rey inmortal Ya está Es un dios Y claro Es que las cantidades De dinero Que manejan Dan esa Deben de ser Una sensación De poder ¿No? Porque es que Los millonarios Pero dicen que son Elegidos ¿No? Los millonarios Que están ganando Cada vez más dinero Y todos son Se consideran Como erigidos De Dios Claro Entonces por eso Tienen esa Esa situación ¿No? Elegidos de Dios Porque claro No sé Mira Oye Si tienes que pagar Por la salud Pero por otra parte La sociedad Es más bien justa Los trabajos son Son Digo No hay explotación Te pagan lo que te corresponde Te permiten crecer Profesionalmente Bueno pues también Habría una Digo Estaría todo Aquí parado Pero aquí no Aquí aumentan Los precios Aumentan todo Y los salarios Han bajado El otro día Escuché la noticia Que había subido Todo No sé Si ocho puntos O cinco Y los salarios Habían bajado Tres Yo qué sé Que no se corresponde Y luego le echan La culpa a la guerra Porque A mí me estuvieron Tres veces El gas Y entonces Llamé Para averiguar Y me dijeron Que era porque Todos los años Se renova el contrato Y en febrero A mí me habían Renovado el contrato Y había subido Tres veces Entonces Después te dicen Que el gas Aumentó Por la guerra Claro Que dice Lo que quieren Con las cosas Es una corrupción Y luego claro Te tienen que mentir Para esconder Todo eso Tienen que Es como una cortina De humo Yo qué sé Te tienen que poner algo Para que no se vea Lo que hacen Señalan a los políticos Que hay mucha corrupción Entre los políticos Pero hay otra corrupción También en otro lugar Que no se ve Pero está A lo mejor está en todos También Está la corrupción En la cabeza De todos Ya hizo Endémica Claro Bueno el hecho De que estemos Todos callados Que no haya Gente en manifestación Tienes que callar Porque te acuestas En la cama Con mamá Porque Digo Porque haces Cosas perversas Esa corrupción Que vale Que fue Una cosa infantil Que uno hacía Cuando tenía tres años Le tocaba el culo A mamá Pero a los 30 No se puede Tiene que tocar A otra mujer Entonces Notar que hay Un crecimiento Un paso del tiempo Que hay algo Que se ha procesado Esa es la corrupción Si hay esa corrupción Que se permite Que además Cuando uno le indica Al otro Que eso no se debe hacer Y dice No Pero si Me da igual Que me lo digas Tú estás equivocado Es decir Que se denosta El papel de la ciencia Y se pone por encima La opinión Perdemos Siglos de avance De la humanidad Claro Sí, sí Hay siglos de avance Y siglos de retroceso Nos ha tocado ese Pero dentro del retroceso Siempre hay avances ¿Dónde? Está retroceso También Los avances A veces Son En En La ciencia En Pero De ahí A que se hacen Efectivos Y entran A funcionar En la sociedad Pasan Siglos Claro 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 Sí, el otro día Veíamos en una clase Lo de Copérnico ¿No? Que fue ya descubierto No me acuerdo por quién Unos siglos anteriores Por Galileo ¿No? Es decir No Pero que ya Había sido Descubierto Lo único Que no pudo ¿No? Fructiferar Porque el pensamiento No lo permitió Entonces estuvo ahí Esperando Que otra persona Lo fuese a pescar Y lo fuese a ¿No? Y que tuvo que dar la cara Porque el otro El Copérnico También se metieron bien Con él Claro La herida Produzco una herida Narcisística Claro Entonces Imagínate Que son los que Controlan Los Que manejan la máquina Los dueños De De las máquinas La La rudinesco Dice que Freire es pesimista Entonces Imagínate ¿No? De ser que era ¿Por qué no? Porque tenía una visión Pesimista de las cosas ¿No? Según ella Que no es así Un ser humano Claro No Que no hay un ser Según como lo mires No Que borra la ciencia Digo Con la tipa Que tendría que ser Científica Pues no No Solamente pudo Con las opiniones Claro Qué fuerte Qué fuerte Si tomamos la frase De que la felicidad Solo puede ser tomada En el camino Del trabajo De José Martí ¿No? La ciencia Solo ha sido posible O la ciencia Los pasos de la humanidad Porque ha habido un trabajo Un trabajo Que te ha separado Del campo De la percepción De los sentidos De las creencias Que te ha separado Para la construcción De pensamiento Y de instrumentos Que corroboren Y que den Señas De un nuevo saber Entonces Hay un trabajo No podemos negar Ese trabajo No podemos vivir Como primitivos Y Porque perdemos Bueno Vivimos en una salud En una sociedad De antaño Queremos eso Queremos vivir Como Los primitivos Bueno Pues vamos a morir Como los primitivos Vamos a Enfermar Como los primitivos Y no vamos a tener acceso Bueno A esos instrumentos técnicos Y sociales Que nos permiten Vivir más y mejor ¿Por qué Porque nos negamos A eso? El narcisismo Yo creo que es El narcisismo humano Que cree que Que puede Solo Que Que es lo que le dijo Su mamá Es lo mejor Que No sé Claro Y salir de ahí Hay que hacer un trabajo Ya para eso ¿No? Para salir de Incorporarse A lo social Pensar De otra manera Transformar el pensamiento De acuerdo con la ciencia Más avanzada Con los nuevos descubrimientos Porque si no Sigues viviendo Como tú dices En siglos pasados ¿No? De hasta como Los primitivos Pero Es un trabajo Ya para hacer eso Entonces también Es un trabajo Que desde niños Nos tendrían que ir Pues enfocando ahí ¿No? Al trabajo Hacia Hacia lo social Para otro Para futuro Para los siguientes Hombres ¿No? Y eso no se hace Al contrario Si se les quita No hay ilusión De futuro No hay No se le muestra Ningún camino Se le fomenta La competitividad Competitividad Bueno Se le mantiene Todo el infantilismo Le dice Mira Eres un niño Tienes 30 años Eres un niño Vado Vado No digo Que de hecho El suicidio Es una de las Causas De muerte Más Notables En España Es una pandemia En el mundo Ni sé Antes de la pandemia Había 800.000 Al año Se suicidaban Suicidios Manifiestos Pero viendo Lo que estamos viendo Es que a los estados Les conviene Claro Son gente Que se muere Que no va a haber gasto Que no tienes que educar No tienes que ocupar Porque claro Si los estados No se están ocupando Laura decía antes Los estados No son representativos De los pueblos Pero claro Son los que están Encargados De la organización Social Y que tienen Los presupuestos Si no se ocupan De pensar Ese futuro De la educación Del trabajo De las estructuras Sociales De las infraestructuras De los países Que son donde Van a habitar A esas personas Y eso no lo están haciendo Y lo único Que están haciendo Es meterse En el saco El dinero Para sus amigos Toda esa gente Desocupada Son gente Que les interesa Que no esté Que no exista Y cada vez Hay más niños Con deformidades Con enfermedades Rarísimas Cuando hay una medicina Más avanzada Que nunca ¿Cómo se explica eso? Es inconcebible La medicina Más avanzada Que nunca No se aplica En la seguridad Social Y más Y más infertilidad Incluso a los jóvenes Dicen que también La tasa de suicidio Ha aumentado muchísimo En la adolescencia Y los planes Que tienen Para salud mental Son psiquiátricos Son de medicamentos Bueno Tengo una buena noticia Tengo una buena noticia Por favor Estoy agobiada Pasemos a otro tema ¿Qué viene? La música El tal ¿Qué viene luego? A ver la buena noticia ¿Cuál es? ¿Cuál es la buena noticia? Se lo creyeron Sí, sí, no Pero Se lo creyeron Que existía No, he puesto en internet Número de suicidios Y todas las primeras páginas Que aparecen Es prevención al suicidio Con números de teléfono Ah, sí Claro Digo que Que ya no te dan el resultado De todos modos Cuando llego a los números Han aumentado Una barbaridad De decir que la prevención No está funcionando bien O es reciente No sé, pero Es reciente, sí, sí Es reciente, yo creo Pero que ha aumentado Ha aumentado Bastante Cada año Desde el 2018 Ha aumentado un montón Así que Bueno, que sí Que no sé Qué tango toca esta semana Pero seguro Que nos sorprende Y nos encanta Y tengo aquí Norma Tengo aquí las rubias Tengo las rubias Tienes las rubias Así que Próximamente Las vamos a cantar algo Bueno, queridos amigos Les dejamos en buena compañía El tango y yo Este programa musical De Grupo Cero Televisión Y ellas Conversaciones diversas Nosotras Nos encontramos con ustedes El próximo miércoles Como siempre Fieles A esta cita De Grupo Cero Televisión Y bueno Que si somos más Podemos ser mejores Y con vosotros Lo vamos a conseguir Chao, chao Hasta luego Chao Hasta la próxima Gracias Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 Despertamento de Clínica Grupo Cero Llorando a NHL La cueva Se me canta la leyenda